Pues voy a haceros como una pequeña explicación y ya con eso yo creo que por hoy podemos cerrar el directo y nos vemos la semana que lleno, la siguiente, con nuevos temas y nuevos contenidos. Vale, pues esto sería Glaze. Aquí tenemos un poco lo que es la consola con todas las, bueno pues un poco todo lo que conlleva, ¿no? Lo primero cuando tienes abierto el programa es esta parte de aquí, guardar como, aquí tienes que seleccionar la carpeta donde se van a guardar las imágenes. Yo tengo una carpeta que la llamo glaseado, es donde voy guardando todas las imágenes que les voy metiendo Glaze. Esa es la primera, te va a pedir que digas en qué lugar quieres que se guarden las imágenes para glasear. Yo es que lo digo así, glasear, ya sabéis. Una vez haces eso, el segundo paso sería seleccionar las imágenes en este botón. Puedes seleccionar varias imágenes a la vez. En teoría creo que son en total 15 imágenes. Yo recomendaría no glasear más de 9 y ya 9 es mucho. Tarda bastante en meter el Glaze, también el tiempo lo podéis poner vosotros, ahora os diré cómo. Pero ya digo, más de 9 imágenes puede ser problemático. Coge bastante CPU, pero bueno, yo lo que hago muchas veces es, lo dejo puesto por la noche o cuando no estoy usando el ordenador o estoy con otras cosas. Lo dejo ahí funcionando y ya está. Tampoco suelo meter Glaze a más de 5 o 6 imágenes, eso me parece como demasiado. Tienes esto para seleccionar las imágenes, ya digo. Y esto por ejemplo por si te arrepientes. Si hay alguna imagen que quieres borrar o quitar, empezar de nuevo, pues esa es para borrar imágenes. Vale, esto es lo importante de todo. Vale, esta es la parte más importante. Aquí es donde tú vas poniendo un poquito la intensidad. Cuanto mayor intensidad, mayor distorsión, pues más protegida está la imagen. Cuanto menor distorsión, menos protegida. Y eso ya va un poco a gustos. Hay imágenes que cuanto más distorsión, más se va a notar la textura de Glaze. Eso ya digo, va un poco en gustos. Hay imágenes que a lo mejor si es una pintura o es una fotografía, pues la textura de Glaze se nota menos. Pero si es un dibujo a línea, pues a lo mejor se nota un poco más. Porque los dibujos a línea son más limpios. Entonces ahí se puede notar un poquito más el Glaze. Si no os gusta que se note mucho, pues vais jugando un poquito con esto. ¿Vale? Y otra cosa que también protege mucho es la duración del renderizado, ¿no? Del glaseado, vamos a decir. Cuanta más duración le pones, más protegida está la imagen. Cuanto menos, menos protegida la imagen. A ver, la imagen ya va a estar protegida. Siempre va a tener algo de distorsión. Pero bueno, está claro que cuanto la imagen más distorsión tenga, pues es como cuando le pones una marca de agua encima. Va a ser más difícil que nadie la pueda sustraer y luego hacer versiones con IA o con ese tipo de historias. Yo os reconozco que utilizo siempre la versión más rápida y más bajita. Y bueno, a lo mejor te arriesgas un poquillo más, pero tampoco creo que... Yo lo hago así. Pero ya digo, si por ejemplo tengo una obra que es más pictórica, que tiene más tal, a lo mejor subo un poquito más la intensidad. ¿Cómo lo voy viendo? Pues antes de ponerme a renderizar o a glasear, tengo esta opción de aquí que es Preview, en el que yo si pulso, ya en el momento te genera una imagen en el que puedes ver cómo va a quedar el dibujo ya glaseado. Entonces tú ya ahí calculas. Si no te gusta mucho cómo se ve porque tiene demasiada textura a glase, pues le bajas un poquito la intensidad y ya está. Hay una cosa que me gusta mucho de glase, mucho, mucho, y es que te da la opción de que tú puedas poner la intensidad que quieras. Tú seas un poco libre de decidir qué intensidad quieres. Entonces, una vez empiezas a meterle el glaze, cuando acaba el proceso, si glaze considera que no está suficientemente protegida la imagen, te aparece junto a la imagen glaseada, te aparece un informe que se llama error. Esto hay que hacerle siempre mucho caso. Si todo va bien, este informe no te va a parecer. Pero si ha habido algo que glaze considere que no está suficientemente protegida la imagen, te lo va a indicar en este informe y te va a decir, mira, de las cinco imágenes que has subido, la imagen que se llama tal, 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 no está suficientemente protegida. O sea, nuestro consejo es que le metas un poquito más de intensidad y ya tú decides si le quieres volver a meter glaze y subirle un poquito más de intensidad. Esto, hacedle mucho caso. Tú eres quien decide cuánta capa de glaze le quieres meter a la obra, pero está bien hacer caso al propio programa que te diga, oye, tal vez nuestro consejo es que le metas un poquito más y ya tú decides. Un poco más cargas la imagen, le das, es el botón de play, por así decir, run glaze. Entonces, para ya meterle glaze, empieza a funcionar, esperas un tiempito y ya como resultado, pues la imagen te aparece ya glaseada en la carpeta que tú indicaras aquí. Es muy sencillo de usar, es muy intuitivo. La verdad que mi explicación creo que es incluso más complicada que el propio uso del programa, pero bueno, a veces es verdad que si es la manera que lo utilizas, puede que te pierdas algunas prestaciones que tienes. Que está muy bien, por ejemplo, ya digo yo al principio cuando me aparecía el informe este no le hacía ni caso, era como un día me dio por abrirlo y verlo y dije, pues está que bien, que por lo menos me avisa de que alguna imagen necesita. Necesita, claro, porque cuando tú subes una imagen y previsualizas es fácil ver muchas veces o intuir que está bien de protección, pero si subes cinco imágenes, pues a lo mejor ya no es tan sencillo. Porque primero que solo te permite previsualizar una imagen, eso para empezar, pero si subes cinco, pues a lo mejor hay tres que por la propia naturaleza de la imagen quedan bien protegidas, pero hay una que porque es más bueno, que tiene más fondo blanco o porque es más dibujo a línea. No sé muy bien cuáles son las razones, pues Glace considera que todavía está demasiado poco protegida. Está muy bien que el propio Glace te envíe un informe donde analice eso. Eso me parece que está muy, muy, muy bien de Glace. Este es el programa Glace, el cual os recomiendo para que protejáis vuestro arte de robos, plagios y bueno, pues eso quería compartiros hoy en este directo. Tenemos que empezar a mentalizarnos de que hay que proteger las obras, no ya solo por nosotros, sino también porque estas guías se alimentan de millones y millones de imágenes, no serían capaces de hacer lo que hacen y no se alimentaran masivamente de imágenes y cuando tú proteges tu imagen, no solo estás protegiendo tu trabajo, también estás protegiendo el de los demás. Cuando secas el pozo, dificultas el robo y eso siempre está bien y poco más, creo que ha estado muy bien.